Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo los FIO FA7. Como veis, aquí tendríamos más de cerca los FIO FA7. Podéis ver que nos encontramos ante un auricular que está construido totalmente en resina transparente con un proceso de impresión en 3D. El frontal, como veis, tiene unas formas como de ondas, está hecho en un color plateado y lo que es la parte trasera es totalmente transparente, así que podemos apreciar todos los Balance Armature en su esplendor. A mí me gusta mucho este tipo de acabado, básicamente me encanta ver cómo está construido por dentro del auricular, cómo son sus tripas y todo esto viene complementado con el cable que ya venía en los FH5 de FIO, un cable muy resistente, bastante de buena calidad y que está terminado en conexiones MMCX, muy fáciles de quitar o reemplazar, así que en general es un auricular a mi gusto muy bonito. Ahora os voy a mostrar cómo quedarían estos FA7 puestos en la oreja. Como veis, tienen una estructura que se acopla mucho a lo que es la concha de la oreja con un tubillón que se inserta bastante en el interior del oído, así que como veis quedan muy fijos, bastante integrados en lo que es la anatomía de la oreja. Es un auricular comodísimo, con cable como veis por arriba y que nos va a dar un aislamiento muy bueno en cualquier situación y muchísima comodidad. Pues nada, aquí tenemos lo que vendría en la caja de los FIO FA7, tendremos los auriculares, propiamente dichos, con su cable. Tendremos también este accesorio que básicamente va imantado y nos permite recoger fácilmente su cable cuando vayamos a transportarlo en nuestro bolsillo o en la funda de transporte. Tendremos la funda de transporte de tela, tenemos también una funda de transporte más grande, totalmente rígida y que lo va a proteger de golpes. Y en cuanto a las almohadillas, vamos a tener el set de tres pares en balanceado, el set de tres pares que ellos llaman vocal que regalza los medios. Tendremos también el set de tres pares todas en talla M de almohadillas de espuma y tendremos también el set de tres pares en tres tallas diferentes, que estos simplemente son para regalzar el grave, serían los bass tips que llaman a FIO. Y en esta ocasión, como almohadilla extra, que no se incluyen los FH5, tendremos la de doble falange o biflange en tamaño M. Para empezar, comentaros que estos nuevos FA7 de FIO son unos auriculares Inear, que tienen una impedancia muy baja de sólo 23 ohmios y una sensibilidad de 110 decibelios, por lo cual vamos a poder moverlos desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, un reproductor, un portátil o incluso un DAC. Sí que recomendamos que la fuente sea de una cierta calidad para disfrutar de todo su sonido, pero no os vais a tener que preocupar prácticamente por su potencia. En cuanto a su configuración interna, este FA7 consta de cuatro drivers, todos ellos Balance Armature, lo que chocó un poco con el FH5, que tenía también cuatro, pero estaban distribuidos de forma diferente, tres eran Balance Armature y uno era un driver dinámico. De esta forma, con esta configuración tendremos un driver para los graves, un driver para los medios y otros dos drivers extra para los agudos, lo cual nos va a dar una definición muy buena en agudos y una escena bastante completa. En cuanto al perfil sonoro de estos FA7, tenemos un grave muy potente, que se introduce incluso un poquito los medios, con un buen subgrave bastante extendido, pero que no llega tan abajo como en otros modelos. En cuanto a los medios, vamos a tener unos medios de mucha calidad, muy cercanos, muy definidos, tanto con voces femeninas como masculinas funcionan perfectamente, y unos agudos también bastante extendidos, que nos van a dar todo el detalle que necesitemos en cualquier momento, pero también exentos en todo momento de sibilancias. La escena, comentaros, que es tirando a media, y la verdad es que posiciona muy bien todos los instrumentos, así que en general tenemos un perfil de sonido bastante agradable, con una buena pegada en grave y que nos hará disfrutar prácticamente cualquier género musical. En mi experiencia, este FIO FA7 es un auricular bastante todoterreno, que rinde bien con casi cualquier género musical, pero que es bastante disfrutable, sobre todo con géneros que tengan una buena carga en grave, como puede ser el rock, el hard rock, la electrónica o incluso el pop con cierta base electrónica, además del rap. Más que nada por esa buena pegada en graves, tiene un impacto bastante bueno, muy impresionante, y los medios los hace de una forma muy cálida, muy agradable. Sí que le pediríamos un poco más de definición quizás en el medio agudo, y básicamente con estos géneros se va de framework muy bien, también se volverá bien con clásica o jazz, pero en menor medida, ya que en estos géneros se agradece un poquito más de definición en el medio agudo, así que yo os lo recomiendo sobre todo para géneros cañeros, que sean rápidos y que queréis disfrutar de un grave con pegada y con mucha solidez. Comparado con el FH5 nos encontramos con un auricular más cálido y que al final nos ofrecen dos perfiles muy diferentes. En el FA7 vamos a tener un perfil más indicado para música electrónica, cañera, mientras que con el FH5 vamos a tener unos medios muy adelantados, que también son más propensos a tener sibilancias que en el FA7, pero en general nos da un perfil más plano, que es más acorde con otros géneros como pueden ser el jazz, puede ser también la clásica, la instrumental, incluso el folk. Con esos géneros va a brillar más el FH5 por su perfil más plano, pero si queréis un poco de pegada más en el grave y un perfil en general más cañero, el FA7 es una mejor elección. Este FA7 de fíos se lo recomendaría sobre todo a aquellos que busquen un auricular muy cómodo, que rinda bien con muchos géneros diferentes y que además nos proporcione un aislamiento muy bueno. En general es muy cómodo de utilizar, nos va a aislar mucho del ruido ambiente, ya que su estructura es muy ergonómica y bloquea bastante el ruido y en general vamos a poder llevarlo en nuestro bolsillo, disfrutarlo desde un móvil, desde nuestro reproductor y nos va a dar un sonido muy cálido y agradable en todo momento. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o sugerencia lo podéis dejar en la caja de comentarios y contactarnos tanto por la web como por nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo video.